¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al vídeo de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto y no se quieren perder ni un solo vídeo, pues las invito a que se suscriban. Suscribirse es completamente gratis. Eso sí, no olviden activar esta campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber siempre que Paula Guerra tenga nuevo vídeo a las 6 de la tarde hora colombiana. Y como pueden ver por la portada, por el título, el día de hoy les voy a compartir un tratamiento reparador para nuestras uñas. Vamos a abrir el paquete y vamos a hacernos manicure. Así que chicas, bienvenidas. Vamos a comenzar. No olviden dejarme su like, suscribirse y comentar. Así que comencemos. Vamos a tener nuestras uñitas bien desmaquilladas, lavaditas, como pueden ver. Así van mis uñas. Por aquí disculpas. Está bien desgastadas en las puntas, pero ya supe el por qué. Cuando ustedes apliquen los esmaltes, vamos a estar aplicando también el esmalte transparente y sellan punta. Yo no usé el esmalte transparente y pues ahí se ve porque se levantó todo. Listo. Vamos a estar usando este limpiador de uñas. Miren chicas, es de diamante plus. Lo aplicamos, no se enjuaga. Recuerden que estos productos para limpiar nuestras uñas hay que dejarlos actuar súper bien, que las uñas se lo absorban. También lo pueden usar en las uñas de los pies. Este me encanta. Tiene un aroma delicioso, chicas. Nada fuerte. Que ustedes digan, no me gusta. Que tenga olor. Es un olor súper rico y suave. Así que dejemos secar muy bien para pasar al agua. Cuando se nos secan nuestras uñas, vamos a abrir los paquetes que tenemos. Este paquete nos lo envía diamante plus, chicas. Así que bueno, yo para adelantar ya le quité la más pegajosa, por decirlo así. Así que bueno. Ay, es de navidad. Estas bolsitas le encantan a Violeta. Muchas me han preguntado por Violeta que cómo está. Ella está bien, chicas. Miren por acá una tarjetita con mucho cariño. Bienvenida al mundo. Ay, a mi Lucía. Mil gracias. Qué bonitos. Bueno, miren. Por aquí tenemos esta hermosa presentación. Feliz navidad. Pinta tu navidad al estilo de diamante plus. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Ay, qué bonito empaque. Bueno, me faltó el chocolate, caramba. Bueno, dice también feliz navidad y un próspero año. Les desea diamante plus. Igualmente para ustedes. Gracias diamante plus por estar con Paula Guerra este año 2023. Espero que en el 2024 nos sigamos viendo. Qué lindo. Ay, me encantan estas tarjeticas. ¿Y qué tal esta presentación? Miren, pues es. Ay. Recuerden que los esmaltes de diamante plus son de excelente calidad. También nos sirven para el stamping. Son de muy buena pigmentación. Tono Tokio. brillos. Brillos. Yo amo los brillos. Diamante. Qué hermoso. Miren este rojo para estas fechas. Yo creo que este rojo lo vamos a dejar a un ladito que se llama París para hacernos las uñas hoy. Uy, que no falta el dorado. Chimer. Y sí que es. Uy, sí que está potente este Chimer. Y miren que tiene la brocha como a Paula Guerra le gusta. Qué bonito. Por acá tenemos otro que está bien hermoso para estas fechas navideñas. Se llama Disney. Uy. Y por último. Más brillo. Guau. Pero eso está espectacular. Sparky. Guau. Miren esto, chicas. Qué lindo. Espérlenme. Yo por acá les activo la luz para que lo vean a todo potencia. Guau. Está hermosísimo. Bueno, esto traía la primer cajita. Muchísimas gracias a Diamante Plus. Vamos a ver qué trae la segunda cajita que está por acá. ¡Ay, me muero! ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, miren! Por eso venía esta tarjetita, me imagino. ¡Ay, tan bellos! Se acordaron de mi Lucía. ¡Ay, miren qué traje tan lindo! ¡Ay, muchas gracias! De todo me imaginé. Menos que fuera a venir algo para Lucía. Dios los bendiga. ¡Qué lindo! ¡Miren esto, chicas! ¡Qué hermoso! ¡Ay, súper lindo! ¡Ay, Dios les pague! ¡Qué lindo! Sin palabras. ¡Eh, Ave María! ¿Qué es esto tan vagamundo? ¡Qué bello! ¡Puras estrellitas! ¡Ay, está hermoso! Dios me los bendiga. Muchas gracias a la familia de Diamante Plus por este hermoso detalle, tanto para mí como para mi Lucía. ¡Qué lindos! ¡Ay, hermoso! Así que, bueno, vamos a maquillar nuestras uñas. ¡Mi Dios les pague! ¡Está hermoso! La base que vamos a usar hoy es esta, que es de Diamante Plus. Las bases de diamante me encantan tanto que ya no tengo. Solamente me queda esta presentación y eso sí. Me quedan estas que son con color, que también son de Diamante Plus. ¡Listo! Pero el resto no tengo. Esta es una base, como nos lo deja saber, es una base reparadora. Nos va a ayudar demasiado con nuestras uñitas. Vamos a batirlo súper bien. Cuando la están recuperando, que se las comieron o que tuvieron un hongo. En pantalla les voy a dejar su Instagram y les voy a dejar el número de WhatsApp donde ustedes pueden hacer sus compras. Ya que muchos me dejan saber que les gusta cuando les comparto toda la información. Así que ustedes saben que con mucho gusto esta paisita se los comparto. Yo me voy a aplicar dos capas, ya que vamos a estar haciendo manicura. Pero si ustedes la van a estar usando como tratamiento, se pueden aplicar una capita todos los días, durante ocho días. Después de los ocho días, ustedes van a desmaquillar, van a lavar muy bien y van a continuar con la aplicación de la base. Es muy importante continuar con su aplicación para que vean resultados en poco tiempo. Miren, chicas. ¿Que si la pueden usar en las uñas de los pies? ¡Claro que sí! Ahí está. Y como pueden ver, deje el tono rojo y este tono dorado hermoso para que hagamos la manicura. Y también vamos a usar uno blanco, sino que no tengo blanco de Diamante Plus. ¡Listo! Así que dejamos secar para que apliquemos la segunda. Pueden ver, en dos de las uñas colocamos blanco y en las otras tres vamos a estar colocando el tono rojo. Ya lo batí. Como estaba nuevo, recuerden que es muy importante batirlos. Así que aquí van a ver la alimentación de estos esmaltes. Miren esa brocha, por eso me encanta este tipo de brocha. Si se salen deben de limpiar antes de pasar a dar una segunda capa cuando el esmalte lo amerita. En este caso, como pueden ver, pigmenta súper bien. Miren, chicas, qué rojo. Así quedan nuestras uñas con este rojo. Miren qué bonito, chicas. Vamos a dejarlo secar súper bien. Así que por aquí los dejamos. El dorado, estén muy atentos para que vean qué vamos a hacer. Para la decoración vamos a usar esta placa de navegar magenta que se llama Siluetas Navideñas. Entonces, miren, así que podrán imaginarse dónde vamos a colocar las siluetas en los fondos blancos. Listo. Así que vamos a acomodarnos. Vamos a tener nuestros estampadores. Vamos a tener cinta para limpiar el estampador, el cual no se limpia con removedor. Listo. Les recomiendo que usen cinta siempre para limpiarlo súper bien. Yo tengo varias presentaciones que me gustan mucho. Aquí se las muestro. Tengo este otro bebé y tengo otros más grandes, pero vamos a usar estos. Listo. Así que vamos a ponernos cómodas para pasar al estamping. Diamante Plus a mí maneja tonos de estamping como el negro, pero no tengo, chicas. Así que vamos a usar lo que me queda del esmalte de estamping de nylon magenta. Ya lo batí. Vamos a tener a la mano también el scrapper, que es para raspar. Y el escomodo. Y como ya estamos en Navidad, vamos a sacar esta silueta. Me gusta colocarlo así. Vamos a raspar. Y vamos a levantar nuestro diseño. Listo. Me van a preguntar con qué limpiamos la placa. La limpiamos con removedor y algodón. El removedor ojalá no contenga acetona. Listo. Una vez que ustedes ya la limpiaron, la van a secar con un trapito, una servilleta, como más les guste. Por aquí tenemos pues nuestro diseño. ¿Y qué hacemos? Con la cintica vamos a quitar lo que no vamos a usar. Con mucho cuidado. Listo. Ya que lo vamos a estar colocando en un fondo blanco y no queremos daños. Miren, chicas. Listo. Traten que no les quede nada que no sea el diseño en sí. Y vamos a estar colocando. Por acá lo vamos a colocar bien juntitos. Bueno, si tuviéramos un uño más grande, pues nos cabe todo completo. Listo. Vamos a costar bien y igual a. Como es silueta, quedan así. Bueno, con el verde que nos envió Diamante Plus sacamos un árbol. El cual vamos a colocarlo en esta uñita. Porque va a resaltar súper bien. Miren, chicas. Miren que hacer estamping es súper fácil. Si les gusta estos videos, me lo dejan saber con su like para que continuemos haciendo más. Ahora van a aplicar un esmalte transparente para que la manicura les dure mucho más. Vamos a terminar nuestra manicura con este brillo. El cual le vamos a colocar a las uñas que están en tono rojo. Como pueden ver, limpio un poco la brocha. Y así van a quedar nuestras uñas mucho más navideñas. Miren qué lindo está. Este paso es a gusto. Si no les gusta, pues lo pueden dejar así tranquilamente en tono rojo. Pero me parece que queda súper bello. Quedan nuestras uñitas listas para este 31. Miren qué hermoso. Ahora sí, dejan secar y recuerden la hidratación para sus uñas. Y listo, mis chicas. Ya quedó nuestra manicura. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Si continuamos con más stamping, que cuando nos llegue un paquete lo usemos, hagamos una manicura. Cuéntenmelo todo. Así que mil gracias a todas por llegar hasta el final. Muchas gracias a Diamante Plus por este detalle tan bello. Tanto para mis uñas como para mi bebé. Así que chicas, nos vemos por acá muy pronto. No olviden dejarme su like, su comentario y suscribirse. Besitos. Me encantó. ¡Gracias!